Muy buenas amigos de Youtube, les saludo a William Fuentes de mi canal Hoy quiero presentarles un nuevo video y se trata de como solucionar la conexión de wifi de nuestra computadora o laptop Bueno, me llego una computadora HP en este caso, que no se activaba la conexión de wifi por mas que instalaban el controlador de red iban a propiedades o dispositivos en este caso equipo iban a propiedades iban a administrador de dispositivos y ni aun así les funcionaba el wifi entonces lo que no supo que hacer nada la persona que me trajo esta computadora entonces lo que yo tuve que hacer es descargar un software de HP que es bueno, yo lo he probado con HP en este caso es con HP y mayormente este tipo de problemas se da con HP con el resto de computadoras o laptops automáticamente se configuran con el controlador de red que instales en este caso yo les voy a facilitar, les voy a dejar en la descripción del video un link para que lo descarguen el programa que se llama HP Connection Manager este programa les va a servir para que ustedes habiliten la conexión de red miren, este es el aplicativo mira, acá yo le voy a apagar esto para demostrarles que como es que funciona este error mayormente cuando viene nueva viene funcionando pero cuando ya formateas la computadora ya por más que instales el controlador ya no te funciona el Wi-Fi entonces es un problema porque crees que se te ha malogrado el dispositivo de Wi-Fi y entonces no sabes que hacer vas al soporte técnico y te cobran una cierta cantidad de dinero para solucionarlo por lo cual es lo que tu puedes hacerlo tu mismo desde casa viendo mi video entonces yo les recomiendo amigos que vayan miren, miren acá, no te funciona el Wi-Fi miren, 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 o sea cuando abres esto te da vienes a cambiar configuración del adaptador miren, no conectado, te sale una X eso significa pues que no está habilitada, ¿no? el Wi-Fi ya, entonces lo que tú tienes que hacer es descargar ese software que te digo que yo lo tengo ya que se llama HP Connection Manager este, miren, este yo lo voy a dejar en la descripción del video y ya obviamente que como utilizarlo les voy a enseñar ahorita HP, ustedes instalan y luego lo abren, ¿no? HP Connection Manager ahí va a abrir en este momento es un aplicativo oficial de HP espero que sea de HP la máquina que tengan el problema pues no, en todo caso, verán otras formas, ¿no? vamos a abrir esto ahí vemos vemos que está apagado, miren, en conexiones está apagado el Wi-Fi dice acá entonces ustedes lo que tienen que hacer es encenderlo una vez que ustedes enciendan eso increíblemente, automáticamente les va a funcionar el Wi-Fi acá mira, ven, ven, ya, ya está ya está, ven yo estaba conectado a esta red claro que yo ya lo había solucionado el problema antes de grabar el video y por eso ya estoy conectado a esta red, ¿no? pero a ustedes no les va a aparecer ninguna red conectada ya tienen que hacerlo entonces eso sería todo todos, amigos, en este caso como HP yo ya les dejo el video en la descripción en la descripción les dejo el link para que lo descarguen el programita y espero pues que solucionen su problema eso sería todo muchas gracias chao